Nos encontramos en la avenida Tercera Norte con 47. Estamos haciendo la reparación de los daños que nos han venido afectando. Tenemos en este punto un par, tenemos 200 pares que fueron robados. El cable fue hurtado del cobre. Le estamos pidiendo a la comunidad que por favor nos ayude a denunciar para poder que esto no les esté afectando a ustedes. Entonces, estamos actuando en todo este proceso tal cual como lo estamos haciendo incluso como nos ocurrió esta semana con la multinacional Claro que nos estaba robando físicamente la parte eléctrica y estamos actuando sobre cada uno. Esto para decirle también a los que están instalando de forma pirata y estamos hablando de los operadores piratas que estamos tomando acciones para poder llevar a cabo y los vamos a judicializar. En esto estamos y estamos en todos los procesos de reparación y judicialización para las empresas piratas que están trabajando en la ciudad.